En CanalSor Podcast, El Llamador. El Llamador. Hoy en este podcast El Llamador les saludamos desde el Cerro del Águila. Estamos frente por frente al paso de palio de la Virgen de los Dolores... ...que los costaleros la van a dejar en el altar mayor de esta parroquia... ...se está produciendo en estos momentos el retranqueo... ...le han puesto un suplemento al paso de la Virgen de los Dolores... ...porque se van a meter también los costaleros de los pasos de Cristo... ...entonces para aumentar un poco la altura de la parihuela... ...ahí lo estamos viendo, está preciosa la Virgen tal... ...y como la vamos a poder ver el próximo sábado... ...y aquí está el hermano mayor, sí, claro que sí, Dios va a querer... ...si no va a llover, no, Manolo Tamora, muy buenas. Buenas noches, soy optimista, ¿verdad? Parece que la tendencia es a mejorar y bueno, hay que esperar al jueves... ...porque en meteorología ya sabéis que además en esta época... ...lo que son chubascos, o serían chubascos... ...no estamos hablando de frentes ni borrascas... ...pues hay que esperar al jueves, los meteorólogos insisten... ...es que hasta el jueves no se puede confirmar... ...pero bueno, las noticias que me han dado esta tarde... ...hace unos minutos, es que bueno, todo va bien. Todo parece indicar que el sábado vamos a tener un buen día, ¿no? Eso, todo parece indicar que el riesgo va a ser muy bajo. Estamos viendo el paso de Palio, la Virgen está extraordinaria, ¿no? Que es como la van a poder ver toda la gente... ...que venga aquí masivamente el sábado que viene, ¿no? ¿Temen ustedes que pase lo mismo que en la coronación... ...que no se pueda llegar al cerro? Pues me lo imagino, pues sí, hombre... ...en esta ocasión tenemos la ventaja de que se puede llegar en metro... ...aprovecho para decirlo, ¿no? La Parada de la Plata está muy cerquita de la parroquia... ...entonces, pues bueno, esa vía de comunicación con el barrio... ...existe que hace 20 años no existía, ¿no? Pero sí, evidentemente sabemos y nos imaginamos... ...que el barrio se va a poner, bueno, de bote en bote... ...y que va a ser muy difícil llegar y aparcar cerca. El próximo sábado a las 7 de la tarde es cuando saldrá la Virgen... ...¿qué itinerario va a seguir por aquí, por el barrio? Pues la Virgen va a hacer un itinerario muy similar... ...al que hizo en las dos últimas procesiones extraordinarias... ...la del 95 del 50 de enero fundacional... ...y la del 2002 de la coronación crónica... ...recorrerá fundamentalmente aquellas partes del barrio... ...que no recorren en el Marte Santo, ¿no? Y llegará hasta la zona de arriba, una de las calles... ...o si no, la calle más vinculada históricamente a la hermandad... ...como es la de María, la calle Juan Castillo Sánchez... ...y luego bajará a una de las calles más extremas... ...de la zona de abajo, que es Álvarez Benavides... ...entonces los dos extremos... ...y intentar acercar la Virgen a todas las casas del barrio... ...que es imposible que pase por todas las calles... ...pero intentar acercarla lo más posible a todos los vecinos. El barrio lo hemos visto ya esta noche engalanado, ¿no? Sí, empiezan a verse ya las colgaduras... ...y las flores de papel que la juventud... ...aprovecho para agradecerle y para darle la... ...mi más sincera enhorabuena por el derroche de esfuerzo... ...y de sacrificio que llevan todo el verano preparando... ...y con la venta de las balconeras... ...ahora las flores de papel que llevan todas estas mañanas... ...aprovechando para abrirla... ...alguno incluso faltando a clase... ...cosa que no deben hacer, pero bueno, ya sabe... ...y bueno, pues estoy seguro que va a ser una fiesta popular... ...vecinal en torno a su Virgen y su Patrona... ...como lo ha sido a lo largo de toda la historia. Que ya era hora... ...después de las dos veces que no ha podido salir... ...después del año pasado que no pudo venir el Gran Poder... ...aquí está María, como ha anunciado el hermano mayor... ...la hermana de Angustia, ¿no?... ...Angustia, hija, la famosa Angustia... ...que todo parece que es de nuestra familia, ¿no?... ...sí, sí, sí, ella era familia de todo el mundo... ...del cerro y de fuera del cerro... ...porque ella hablando de la Virgen... ...para ella no había nada imposible... ...el canario se cayó ya, ¿no?... ...el canario se cayó y... ...el que estaba cuando un charo padilla... ...tanto la entrevistaba allí en su casa... ...usted puede representar aquí a las hermanas... ...las vecinas del cerro, hay ganas porque llega el sábado, me imagino... ...si hay ganas, vamos... ...horroroso todo lo que le digas poco, ¿eh?... ...de verdad, todo, todo, todo... ...porque tenemos una cosita que es que... ...no nos atrevemos a adornar la calle... ...no porque se estropeen, sino que... ...llegue y después no tenga ella su... ...lo que ella se merece... ...pero la calle de nosotros, si Dios quiere, también... ...tenemos planes de ponerla... ...lo que ella se merece. Hay vecinos de calle que le han hecho regalos, ¿no?... ...a la Virgen... ...sí, precisamente... ...precisamente la calle de María... ...Juan Castillo Sánchez le ha regalado un broche... ...y bueno, las camareras, el grupo joven... ...en fin, ha habido muchos regalos... ...Paquili también le ha hecho un par de... ...dos o tres ofrendas, en fin, que... ...los regalos y las ofrendas para la Virgen... ...todos son pocos. Sí, para lo que ella se merece... ...desde luego, todos son pocos. Pues veremos a todos los vecinos... ...el próximo sábado... ...usted acaba de llegar de la reunión... ...del Consejo de Cofradías, ¿no?... ...efectivamente, la reunión que hemos tenido... ...esta tarde informativa sobre... ...bueno, la reordenación de la Semana Santa. Esto es un poco lo que se aplicó al Marte Santo... ...extenderlo, ¿no?, al resto de jornadas. Pues sí, la metodología y los criterios... ...que se han puesto sobre la mesa... ...y de los que se ha informado a las hermandades... ...de la ciudad, pues son prácticamente... ...las que ya conocíamos en el Marte Santo... ...y que ya se han, bueno, analizado... ...y sopesado diferentes propuestas... ...que ahora mismo están encima de la mesa... ...pendientes de valoración por las hermandades. Bueno, muchas gracias Manolo... ...vamos a seguir por aquí... ...mucha suerte para el sábado María. Muchísimas fuertes, que las necesitamos... ...porque ella se lo merece todo... ...y que le voy a decir una cosa, ¿eh?... ...que el cerro no se va a caber como ella salga... ...por aquí, ¿eh?, es que no se va a caber... ...porque era el domingo pasado... ...que fue Rosario de la Aurora... ...y parecía un Marte Santo. Claro que sí, y con las ganas que hay de esta procesión. Ahora que se ha parado el paso... ...Juan Mivega creo que está con el capataz... ...con Juan Antonio Guillén. Muy buena, Fran... ...pues mira, me encuentro con Juan Antonio Guillén... ...él es el capataz principal del Cerro de la Guerra... ...Juan Antonio, muy buenas noches. Eh, buenas noches, bueno... ...pues yo soy el capataz de la Virgen de los Cielores. Bueno, ¿qué es lo principal ahora mismo? Si Dios quiere, el día 30 hacemos ya 44 años. Casi nada. Casi nada, exactamente. ¿Una vida con ella? Prácticamente, prácticamente, sí señor. Bueno, ¿y cómo te vas preparando para este sábado? Pues mira, mentalizado de intentar disfrutar... ...y que hagas disfrutar mis vecinos del barrio... ...y a todo el que venga aquí a visitar la hermandad... ...y esté en el barrio con nosotros... ...y bueno, echar un día de lo más... ...de lo más de disfrute posible y de gozo... ...y nosotros y hacer también a todo el mundo que venga... ...que sea partícipe de... ...de este gran evento, ¿no? ...del barrio, ¿no? De los 100 años. Porque además, tenéis mala suerte... ...lleváis unos años que entre la pandemia... ...que este Marte Santo llovió... ...que alguna salida extraordinaria... ...tampoco habéis podido salir... ...se tiene un montón de ganas... ...se tiene, aparte de bastantes ganas... ...estamos que nos salimos... ...que nos vamos a salir ya del pie... ...como suele decir, estamos deseando ya... ...de vernos con ella en la calle, vamos. ¿Y Guillén, tú has estado viendo los parques meteorológicos? Yo lo vi el otro día, lo vi ayer... ...y ahora pues me río... ...porque otra vez está el Soba... ...y yo decía una cosa y bueno... ...nosotros para adelante... ...que sea lo que Dios quiera y ya está... ...vamos, que parece ser que no hay nada... ...vamos, con... ...y después del bulo que salió... ...que sí, aquí no hay nada de eso... ...aquí está preparando todo para salir el sábado... ...el sábado es cuando vamos a salir... ...si Dios quiere, sí, vamos... ...la hermandad lo tiene muy claro y muy planteado... ...totalmente, vamos... ...no va a estar por su barrio... ...pero qué momento sería para ti... ...o le recomiendas a nuestros oyentes... ...que no se pierdan... ...sé que me va a decir todo el barrio... ...pero un momento que tú digas... ...este me da un... ...tiene un pellizco para mí especial... ...hombre, evidentemente... ...el barrio va a estar por todas partes, ¿no?... ...yo me encanta lo que es la salida... ...y el verme con tantas vecinas... ...y vecinos mayores... ...que ahí es donde realmente... ...nos desbordamos, ¿no?... ...y gente muy mayor, muy mayor... ...que a lo mejor van a estar horas y horas... ...ahí con sus sillitas y... ...por ello, a eso a mí me da mucha... ...me acuerdo mucho de los que no tengo... ...son mis padres, ¿me entiendes?, y mi madre, ¿no?... ...y bueno, lo mismo que yo... ...eso es un momento clave... ...pero luego por todas partes... ...y evidentemente voy a tener la suerte... ...que va a pasar por debajo de... ...de mi barcón de mi casa... ...y allí voy a tener a mis nietas... ...mis nietos, mi familia... ...sabes, mis hijas... ...y eso para mí va a ser un gozo también... ...pasar por delante... ...que son muchas horas las que le quito... ...a mi mujer y a mi gente... ...vamos, para poder estar siempre... ...aquí al pie del cañón, como suele decir... ...pero estoy seguro que no querrías verla desde arriba... ...sino en el sitio donde está mejor, ¿no?... ...sí, hombre, totalmente, claro que sí... ...por eso me estoy preparando psicológicamente... ...como yo digo, mentalmente, como se quiere decir... ...y físicamente también, para poder estar... ...y aguantar este chaparrón... ...porque esto va a ser un chaparrón gordo... ...en el buen sentido... ...de muchas flores y de muchas historias... ...de lluvias ninguna... ...y, ¿cómo has visto a la gente también... ...a los costaleros, después de tanto tiempo?... ...pues te puedes imaginar, lo estás viendo aquí alrededor... ...los tíos están que se desviven, vamos... ...así que, y es verdad que la cuadrilla está muy hecha... ...yo no he hecho ni ensayo ni nada... ...lo único del Marte Santo es la cuadrilla tal y como está... ...y del tirón para adelante... ...al contrario, corriéndole cosas... ...porque nosotros estamos acostumbrados a andar mucho... ...y saber andar largo y racheado... ...y aquí va a ser todo lo contrario... ...y eso es una cuadrilla que verás... ...que cuesta trabajo en el sentido... ...oye, corregirse esto, venga, menos pasos... ...¿me entienden?... ...y estoy intentando esa labor ahora mismo de mentalizarlo... ...y que las calles del barrio, pues son calles malas... ...de las corrientes, las caídas de costeros... ...todas esas series de historias técnicas que tenemos que llevar... ...por el bien de ellos, ¿no?... ...y que ellos sepan en los momentos difíciles... ...de algún momento, que sepan ellos... ...se acompañaron uno con otro... ...eso es lo único que estoy haciendo... ...y mentalizándolo de esa manera, nada más... ...vamos, que vamos a disfrutar muchísimo, ¿no?... ...de la Virgen, que va a cambiar su forma de andar... ...pero así decirlo... ...totalmente, claro, vamos... ...no es lo mismo el Marte Santo... ...que vamos con un reloj pegado... ...y hermandades que también dependen de nuestro horario... ...de donde vamos allí a la cantera... ...no es lo mismo que aquí... ...que vamos a estar en nuestro apogeo, como suele decir... ...en nuestro barrio, ¿no?... ...oye Guillén, ¿qué tiene el Cerro del Águila?... ...a ver si tú eres capaz de explicárnoslo... ...porque yo creo que es una pregunta... ...que poca gente será capaz... ...pero tú que llevas tantos años, como nos has dicho... ...lo mismo puedes ayudarnos... ...¿qué tiene el Cerro del Águila... ...que enamora a todo el mundo... ...sea del barrio, no sea del barrio... ...sea de Sevilla, sea de fuera de Sevilla?... ...pues porque desde un principio... ...la hermandad ha ido marcando... ...una serie de características, de informalidad... ...en que la gente sea responsable... ...cada una de sus actos... ...de abrirse a los demás, de ser... ...bueno, aquí somos gente muy digna... ...y muy muy trabajadora, y ya está... ...y compartimos todo... ...y entonces, lo que yo vivo... ...intento que lo vivan también los demás, ¿no?... ...así que, y yo creo que ese es el cúmulo... ...de una cosa y otra... ...que es lo que hace que el barrio... ...el barrio siempre esté como esté... ...cuando salimos el Marte Santo... ...y cuando hagamos lo que hagamos... ...hace un domingo... ...el domingo pasado se hizo aquí el Rosario de Aurora... ...y no te puedes imaginar... ...cómo fue ese Rosario de Aurora, ¿no?... ...masivo, y después... ...pues eso señal que... ...que es que el barrio está con nosotros... ...y mucha gente que venían de fuera, ¿eh?... ...entonces aquí todo el mundo... ...es acogido de alguna manera, ¿no?... ...por decirlo de alguna manera, claro... ...y es muchísimas gracias por atendernos... ...y que vaya todo plenidamente el sábado... ...pues muchas gracias a ustedes... ...y hombre, y... ...que disfrutéis lo mismo que vamos a disfrutar nosotros... ...o vamos a intentar disfrutar nosotros... ...queremos ser partícipes a todo el mundo... ...que disfrute de lo que vamos a tener... ...que esa olla tan bonita que tenemos ahí... ...ya en el paso... ...seguro que sí... ...venga, gracias hijo... ...bueno, Fran, yo me voy a quedar con Guillén... ...un ratito todavía... ...que tenemos que hablar... ...de la Cruz de Mayo de hace... ...muchos años... ...que lo poco que sé del mundo del costal... ...es gracias a ti... ...¿y tú te acuerdas todavía de eso?... ...hombre, no me acuerdas... ...me pasaron una foto hace no mucho... ...la tengo con mucho cariño... ...pues sí, fue... ...eso fue una aventura... ...grandiosa... ...que... ...una decisión que tomamos aquí... ...la hermandad... ...y... ...empezamos con nuestros niños, ¿no?... ...y... ...y mira... ...fue fomentándose... ...y hoy hay un montón de ellos... ...debajo de la Virgen... ...debajo del Señor, ¿eh?... ...en unos pocos, ¿eh?... ...no fui capaz de aguantar yo... ...tú eras más cómodo... ...y... ...bueno, no me ves que estoy con el micrófono... ...era más cómodo... ...pero sí, es verdad... ...aquello fue... ...nos sirvió de mucho, ¿eh?... ...pero ya luego... ...eh... ...la hermandad decidió... ...en aquel momento... ...se junta de gobierno... ...de que no veía conveniente el tema de... ...porque ya inclusive... ...aunque parezca mentira... ...esto de las separaciones matrimoniales... ...y estas historias... ...eso nos afectó de alguna manera... ...porque... ...el padre a lo mejor autorizaba... ...y la madre no... ...y ponía a la hermandad en un aprieto gordo... ...y... ...y verá... ...no era... ...y entonces con el tema de la líder menor... ...y todas estas historias... ...y la hermandad pues decidió... ...de que no... ...de no tirar para adelante... ...bueno, eso es una pena... ...pero lo que vamos a disfrutar el sábado... ...totalmente una pena... ...totalmente, ya está, ya está... ...así que nada... ...y bueno... ...y aquí estamos ya para... ...como yo digo, para el lío... ...y que nos vamos a tomar... ...claro que sí, por supuesto... ...venga, pues nos vemos... ...el llamador... ...y en este programa dedicado a la hermandad del cerro... ...también Francisco Carrera Iglesias... ...el autor del Paso de Palio... ...de la Virgen de los Dolores... ...el creador de todas las piezas de bordado... ...y el creador intelectual, ¿no?... ...del estilo que esta hermandad... ...empezó a desplegar... ...desde que salió por primera vez en la Semana Santa... ...en el año 1989... ...él nos relata los estrenos... ...que va a llevar este año... ...la Virgen de los Dolores... ...todos regalos de su barrio... ...con motivo de la salida extraordinaria... ...de la Virgen de los Dolores... ...al cumplirse los 100 años... ...de constitución de la creación del barrio... ...es la procesión... ...es precisamente una procesión... ...para una celebración civil... ...y es la primera vez que la autoridad eclesiástica... ...accede a una aprobación de dicha índole... ...no es una efeméride religiosa... ...y es precisamente... ...porque para el distrito... ...y para aquella zona... ...y para el Cerro del Águila... ...la Virgen simboliza el todo... ...entonces esto lo ha tenido muy en cuenta... ...el señoras obisporas... ...para aprobar... ...la... ...la procesión extraordinaria... ...con tal motivo... ...pues como viene siendo tradicional... ...cada vez que la Virgen sale... ...se movilizan las calles... ...se movilizan los vecinos... ...para hacerle regalo a la Virgen... ...de tal forma que este año por ejemplo... ...estrena... ...todo el juego de... ...de fleco y de borlones del palio... ...precisamente por cuestación popular... ...se le ha entregado... ...a las personas que han contribuido... ...un flequito de recuerdo... ...estrena también la Virgen... ...un puñal que hemos recuperado... ...el antiguo que tenía la Virgen... ...que había desaparecido... ...que se lo regalan el grupo de camarera ¿no?... ...estrena la Virgen un broche... ...regalado por el grupo joven... ...que es un broche romántico... ...que es una preciosidad... ...que bueno pues lo ha donado... ...todo el grupo joven de la hermandad... ...estrena también de la calle Yesca... ...un broche victoriano con un topacio... ...que es magnífico... ...que se ha adquirido en una tienda de anticuarios... ...estrena un tocado también... ...que también se ha adquirido en una tienda de anticuarios... ...que es una maravilla... ...es un oro cardí... ...bordado en oro y en lentejuela y en payet... ...y en hilos de seda... ...estrena un símbolo también que es antiguo... ...con tejidos antiguos... ...hay también previstos algunos estrenos más... ...y como último estreno que nos hemos enterado hoy... ...pues es la concesión del bastón... ...demando de la tenencia de alcaldía del distrito... ...algo inusual que hasta ahora mismo no se había hecho nunca ¿no?... ...así que estos son prácticamente los estrenos con motivo de la efeméride... ...el llamador... ...pues nos hemos venido al despacho de la sacristía... ...al despacho del párroco... ...porque aquí está también don Alberto... ...que es un hombre sin el cual no se entiende... ...la parroquia ni el barrio del Cerro de la Aguila... ...porque ¿cuántos años aquí don Alberto? ...pues mira... ...empecé en el año 71... ...estamos en el 2022... ...pues la friolera de 20 años... ...¿eh?... ...o 21... ...20 y más... ...desde el 71 hasta ahora han pasado más de 50... ...es decir... ...que cuando usted llega... ...cuando usted llega aquí... ...el barrio tenía 50... ...y ahora va a cumplir 100 años ¿no?... ...exactamente, exactamente... ...la mitad la he vivido yo... ...han sido los años de consolidación... ...y florecimiento de la hermandad... ...y de su transformación en cofradía de penitencia ¿no?... ...sí... ...bueno... ...pero... ...estuvo uno en su gen... ...tanto en su génesis... ...como en su desarrollo... ...hasta el 80 y algo... ...no me acuerdo bien exactamente... ...pues era hermandad de gloria... ...¿eh?... ...bueno... ...pues en cabildo general de... ...de los hermanos... ...pues se tomó la decisión... ...de precisamente solicitar... ...su conversión... ...hermandad... ...de penitencia... ...y fue... ...y fue un acierto... ...no quiere decir que anteriormente... ...¿eh?... ...no tuviese tanta... ...entidad... ...la... ...la hermandad... ...porque siempre... ...la ha tenido... ...¿eh?... ...debido que... ...pues... ...a la devoción... ...a la Virgen de los Dolores... ...pero quiere decir... ...que a partir de ese momento... ...ha sido... ...más conocida... ...¿eh?... ...el barrio... ...la parroquia... ...eh... ...la hermandad... ...a través de la Virgen... ...ha sido más conocido... ...por... ...por en toda Sevilla... ...y yo llego a decir... ...también hasta... ...en el mundo entero... ...¿eh?... ...¿eh?... ...porque cuento siempre... ...yo la anécdota... ...de que el primer año... ...que salió... ...eh... ...la cofradía... ...de penitencia... ...¿eh?... ...¿eh?... ...pues al poco tiempo... ...recibí yo una carta... ...venía de una... ...una familia... ...que eran del Cerro... ...originario del Cerro... ...pero se fueron... ...por motivos laborales... ...a vivir a Australia... ...y recibo una carta... ...dándome las gracias... ...y me daban el porqué... ...de las gracias... ...dice... ...porque es verdad... ...pues eso hay que vivir en el Cerro... ...eh... ...aquí decimos... ...¿tú dónde eres... ...del Cerro del Águila... ...¿eso dónde está?... ...en Sevilla... ...pero en el Cerro del Águila... ...y dice... ...mire usted... ...siempre decíamos... ...el Cerro del Águila... ...y la gente... ...no sabían dónde era... ...y es que salió... ...en la... ...en todas las televisiones del mundo... ...salió el hecho... ...de... ...de... ...de la primera... ...de la primera salida... ...eh... ...y entonces allí en Australia... ...pues también... ...fue noticia... ...por la duración... ...de... ...en... ...de... ...en su recorrido... ...verdad... ...por eso digo que en el mundo entero... ...claro porque entonces... ...ni había internet ni nada... ...pero la salida del Cerro en el año 89... ...se... ...convirtió en un acontecimiento... ...de escala nacional... ...y por tanto internacional... ...eh... ...usted... ...este es el último curso... ...que está aquí de párroco... ...no... ...porque los párrocos también se jubilan... ...no... ...claro... ...claro... ...a los 75 años... ...tenemos la obligación... ...de... ...de pedir la jubilación... ...eh... ...en... ...en el cargo de... ...de párroco... ...bueno pues yo... ...eh... ...me han permitido estar... ...tres años más... ...o cuatro años más... ...de esto... ...y entonces pues... ...lógico... ...eh... ...todo tiene su principio... ...y tiene su final... ...aunque uno no quiere... ...nunca... ...nunca quiere... ...si está a gusto... ...pues nunca quiere... ...que llegue ese final... ...pero el final... ...llega... ...pero no quiere decir... ...dejar... ...de ser párroco... ...eh... ...dejar... ...de... ...de estar relacionado... ...ni con la parroquia... ...ni con la virgen... ...ni con la hermandad... ...ni con el cerro... ...eso seguiré yo... ...si Dios quiere... ...eh... ...toda mi vida... ...además dice que se va a quedar a vivir en el cerro... ...fíjese... ...inicia este último curso... ...con una salida extraordinaria de la virgen... ...esta vez parece que se iba a salir... ...después de aquellas dos que se frustraron... ...ahí está... ...ahí está... ...pues... ...pues... ...ya sabemos cuáles son los motivos... ...verdad... ...de... ...la salida... ...la primera fue... ...con motivo... ...precisamente... ...de el... ...el... 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 ...75 aniversario de... ...de la erección de la parroquia... ...eh... ...de la erección de la parroquia... ...el segundo... ...fue... ...por el... ...el... ...el 50 aniversario... ...eh... ...o no... ...o el 75 perdón... ...también... ...de... ...de la hermandad... ...porque empezó siendo sacramental... ...después... ...eh... ...pasó a de gloria... ...y después ya... ...de... 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 ...de penitendia... ...eh... ...y este es el... ...el tercero... ...si Dios quiere... ...eh... ...y además... ...yo creo que a lo mejor así ha querido el Señor y la Virgen... ...porque el gran acontecimiento... ...es que estamos celebrando... ...el centenario... ...de... ...eh... ...del barrio... ...sigún tenemos conocimiento y datos... ...eh... ...pues las primeras parcelas que se vendieron... ...fue en el 1922... ...pues... ...es motivo también para... ...y como... ...eh... ...la devoción a la Virgen... ...de... ...de los dolores ha estado desde siempre... ...inclusive desde antes... ...de la... ...de la erección de... ...de la parroquia... ...pues que mejor celebración... ...¿verdad?... ...que su barrio... ...y toda su gente... ...pues... ...tengan a la Virgen... ...de los dolores... ...entre sus calles... ...para poderla... ...eh... ...rezar... ...y poderla abrazar... ...este sábado... ...Don Alberto... ...va a venir mucha gente de... ...de toda la ciudad... ...vendrán en metro... ...en... ...en... ...en coches complicados... ...para ver a la Virgen de los dolores... ...este sábado también... ...como el Marte Santo... ...va a ser un día de fiesta... ...en el barrio... ...incluso algunos comercios... ...dicen que no van a abrir las puertas... ...sí, sí, sí, sí... ...sí... ...claro... ...mira... ...se junta todo... ...se junta que está... ...que... ...el... ...estamos también... ...en... ...en la velá... ...del Cerro del Águila... ...eh... ...eh... ...ya te he dicho... ...que... ...el... ...el sello de identidad... ...del... ...del cerro... ...eh... ...ha sido... ...eh... ...seguiera siendo la Virgen de los Dolores... ...el Cerro del Águila... ...pues no... ...no... ...eh... ...eh... ...no es solamente... ...digamos... ...eh... ...jurídicamente el Cerro del Águila... ...pero... ...tiene... ...eh... ...todos sus hijos que han vivido aquí en el Cerro del Águila... ...ya me lo manifiestan... ...el día... ...que ellos con más alegría y gozo... ...y echan el día... ...aquí... ...en el cerro... ...el día que sale la Virgen... ...eso ocurre todo... ...ahora todos los Martes Santos... ...pues fíjate... ...en este que es excepcional... ...eh... ...yo supongo que... ...que va a estar toda Sevilla pendiente de... ...de ella... ...don Alberto muchas gracias... ...y que usted lo disfrute... ...pues... ...gracias... ...a vosotros Fran... ...eh... ...para acordarme también de... ...de mi persona... ...que tengáis... ...suerte en esta vida también... ...eh... ...hemos estado con el párroco... ...ahora vamos a volver... ...a... ...la parroquia... ...donde se encuentra el paso... ...porque Manolo Luna está con los priostes... ...con los artífices del estado... ...en el que vamos a ver... ...el próximo sábado... ...el palio de la Virgen de los Dolores... ...así es Fran... ...muy buenas noches... ...aquí estamos... ...eh... ...con Antonio Prieto... ...el prioste... ...de la Hermandad de los Dolores... ...del Cerro del Águila... ...muy buenas noches... ...hola buenas noches... ...bueno... ...estamos viendo ya la Virgen... ...en el altar mayor... ...los últimos detalles... ...están recogiendo... ...se ha producido el retranqueo... ...eh... 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 ...y sobre todo... ...los vecinos del cerro... ...eh... ...qué novedades... ...en torno al paso de palio de la Virgen... ...con... ...eh... ...esta procesión extraordinaria... ...por el centenero del barrio... ...bueno la... ...la novedad principal es esa... ...que... ...vuelva a salir por su barrio... ...para que sus vecinos... ...su devoto... ...toda la gente que cree en la Virgen... ...y que... ...le tiene profunda fe a la Virgen... ...pueda disfrutar de ella en la calle... ...y como... ...cosa nueva pues... ...mire... ...ahí se le han hecho algunos arreglos... ...a la Fambalinda... ...se le han puesto unos bolones nuevos... ...eh... ...la Virgen lleva... ...algunos regalos más... ...que los vecinos del barrio... ...le han... ...le han hecho... ...la... ...la juventud de la hermandad también... ...el vestidor de... ...de la hermandad... ...Francico Carrera... ...que siempre él... ...aparte de su arte... ...que le da a la Virgen... ...le pone... ...su empeño, su arte... ...siempre él le hace un regalo... ...y esas son las cosas más importantes... ...que nosotros... ...pensamos tener... ...ya ha escuchado muy bien las caídas del palio... ...en el retranquio, lo confesamos... ...pues sí... ...sí, ya... ...ya llevamos muchos años saliendo... ...y ya la cuadrilla está muy hecha... ...el Capatá tiene... ...tiene perfilado muy bien la cuadrilla... ...saben lo que tienen que hacer... ...eh... ...no sé, a lo mejor son los bolones nuevos... ...los que han hecho que... ...que esa caída... ...suele de otra manera... ...a ver si... ...si es verdad que... ...que este año... ...no nos... ...no nos perjudica la lluvia... ...y podemos salir... ...alegre y darle alegría al barrio... ...que lo que hace falta a la gente... ...que hay mucha tristeza... ...hay muchos problemas... ...hay mucha dificultad... ...en todas las familias... ...y la vida va a salir para eso... ...para repartir... ...alegre y para repartir... ...lo que le hace falta a la gente... ...Antonio nos ha comentado usted... ...los regalos que le han hecho los vecinos... ...no... ...la Virgen los va a llevar... ...sí, claro, por supuesto... ...siempre que... ...que se le hace algún regalo... ...intentamos que los... ...que ese mismo año los lleve... ...no... ...y que los luzca por el barrio... ...también... ...eh... ...le quería preguntar por curiosidad... ...cuánto tiempo se pegan ustedes... ...durante el verano... ...claro, porque... ...la Virgen ha salido un Rosario de la Aurora... ...un Rosario de la Aurora... ...con muchísimos fieles... ...eh... ...ustedes prácticamente no tienen descanso... ...durante el verano... ...por supuesto, este verano ha sido tremendo... ...porque si no ha untado todo... ...se ha untado el Rosario de la Aurora... ...que es lo primero que... ...que hacemos... ...se ha untado el Triduo... ...eh... ...el Triduo... ...y ahora tenemos la Adoración... ...que ya dentro de... ...de una semana... ...prácticamente pues... ...todo he corrido... ...pero bueno... ...yo estoy muy contento... ...porque tengo un equipo de prioridad fenomenal... ...los chavales... ...los que no son tan chavales también... ...se han puesto... ...a trabajar... ...y de verdad que ha sido fenomenal... ...porque incluso... ...yo me he quedado sorprendido... ...eh... ...el domingo pasado cuando fue el Triduo... ...terminó a las dos... ...aproximadamente... ...y a las cinco... ...pasabas por la iglesia... ...parecía que no había habido Triduo... ...estaba todo lartado... ...montado... ...todo recogido... ...eso es... ...por el equipo de prioridad que tengo... ...que es fenomenal... ...sí, sí... ...una cantera increíble... ...la verdad que la... ...la parroquia llena... ...y echando una mano a los chavales... ...pues sí... ...sí... ...hay que darle su sitio... ...hay que hacerle que sientan... ...que están en un sitio... ...que están a gusto... ...que... ...que es lo que sienten de corazón... ...porque es trabajo también, claro... ...Antonio, para terminar... ...va a ser un recorrido especial... ...la Virgen... ...nos ha comentado el hermano mayor... ...recordando... ...a la procesión del año de la coronación... ...de 2002, de 95... ...recomiéndenos alguna esquina... ...porque va a ser todo muy especial... ...pero si usted se tiene que quedar con algo... ...es que a mí lo que más... ...lo que más me emociona, digamos... ...lo que más me hace latir el corazón... ...es cuando sale por la puerta... ...porque cuando sale por la puerta... ...el tiempo que íbamos esperando... ...para que salga... ...ahí se unta todo, ¿no?... ...las calles pues... ...yo no sé decir de una calle a otra... ...para mí todas son... ...son perfectas... ...todas son esquinas... ...son vueltas preciosas... ...pero... ...siempre incluso en Semana Santa... ...la salida de la Virgen... ...a mí es lo que más me llena. Antonio Prieto... ...prió usted de la Virgen de los Dolores... ...de la Hermandad del Cerro... ...disfrute muchísimo este sábado. Muchas gracias... ...y que usted también lo disfrute... ...que toda Andalucía... ...si puede ser lo disfrute... ...que la Virgen de los Dolores... ...es... ...una Virgen muy popular... ...tiene muchos devotos... ...y la gente le tiene mucha fe. Muchísimas gracias. Bueno pues hasta aquí... ...este podcast del llamador... ...que les hemos ofrecido... ...para que ustedes conozcan... ...algunos detalles... ...de la salida del cerro... ...de este próximo sábado... ...sábado... ...recuerden ustedes... ...que la semana que viene... ...estaremos con todos ustedes también... ...en un nuevo podcast... ...del llamador... ...y que ya se lo podemos confirmar... ...el primer lunes de octubre... ...el día 3... ...estaremos a las 10 de la noche... ...con su programa de cofradías... ...el llamador... ...en el inicio... ...de una nueva temporada... ...amigos, buenas noches... ...y que disfruten... ...de lo que nos llega el próximo sábado... ...desde el Cerro del Águila. ...de lo que nos llega el próximo sábado... 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 ...de lo que nos llega el próximo sábado...